En este vídeo os voy a enseñar a cortar un bacalao y a dejarlo sin espinas e incluso a quitarle la piel. En primer lugar tendréis que identificar el bacalao y todas sus partes, ¿vale? Ya que cortar un bacalao requiere de experiencia y destreza. Y como los que estáis viendo el vídeo, supongo que no la tendréis, pues para eso estoy yo aquí, para enseñaros. El bacalao, debido a la forma de su espina y su estructura, es uno de los pescados más complicados de preparar. Entonces, hay que prestar mucha atención y con mucha calma prepararlo, ¿vale? Para eso estamos aquí, repito, hoy vais a aprender. Ahí tenéis la cococha y las agallas. Es importante que sepáis que los bacalaos llegan eviscerados a los puntos de venta, es decir, al mercado o al supermercado. Si tú quieres comprar un bacalao como cliente, ¿cómo mucho vas a comprar así? Mira, ahí tenéis las aletas, ¿vale? Las pectorales y las ventrales. Muy bien, las de abajo son las anales, estas que estáis viendo aquí. Las de arriba son las caudales y la de atrás del todo, la de la colita, es la caudal. Colita caudal, fácil, ¿vale? Con eso va pillando fuerza por el mar para morderte el culete cuando te ven la playita. Muy bien, ya tenemos el bacalao identificado. Fácil, ¿vale? Hemos visto las aletas, hemos visto la cococha, hemos visto las agallas y ahora vamos a proceder a coger una tijera buena, ¿vale? Porque el bacalao es un pescado duro, las aletas son duras. Entonces, una tijera buena. El corte de las aletas es opcional. Ya mostraré en otros vídeos el por qué es opcional cortarlas o no cortarlas. Si ya dominas un poco el arte del corte, pues no las cortáis si no queréis. Y si no, pues sí, ¿vale? Tenéis más vídeos en el canal en el que explico todo esto. Vais cortando poquito a poco y las separáis. Muy bien, tapioquers. Esto va pillando color. Y esto que os voy a enseñar es muy curioso, tapioquers. Se llama línea lateral y la tienen muchísimos pescados, ¿vale? Es una línea que recorre desde la cabeza hasta la cola. Esta línea es sensible a los cambios de presión y a las vibraciones en el agua. Lo que le ayuda al pez a detectar movimientos y presencias cercanas. Esto proporciona una ventaja en términos de percepción sensorial y supervivencia para el pescado, ¿vale? Entonces, es un dato que me parecía muy curioso y quería enseñároslo para que lo habléis luego en casita, en familia, en nochevieja, por ejemplo, o cuando sea. Oye, pues mira, tú sabes que esto es por esto. Y tu madre, ¡wow! ¡Flipante! ¿Cómo sabes todo eso? Venga, tapioquers, ya he dejado un dato curioso. Bueno, mientras cortaba las aletas, he contado el dato curioso. Ya hemos terminado de cortarlas, entonces vamos a cogerlas y nos disponemos a apartarlas y a tirarlas en una bolsa aparte, ¿vale? Recomiendo tener una bolsita solamente para lo que vais a cortar, ya que se acerca el verano, está el calor y esto huele rápido, ¿vale? Recomiendo tirarlo en el mismo día. Vamos a por el siguiente paso. Y le partimos el cuello al bacalao. ¿Por qué? Porque al partirlo sabemos por dónde vamos a meter el cuchillo. Tengo otros vídeos en los que explico todo esto. Es fácil, ¿vale? Muy bien, metemos. Y le metemos un buen corte a la cabeza. Necesitáis un buen cuchillo. Gracias, doctor Tapioca, me estás cortando genial. Gracias. Bueno, seguimos. Aquí tenéis la cococha. Yo os voy a enseñar a quitarla. Muy fácil. Tenéis la parte dura, que es la cococha real, y la parte blandita, que es una telita. Metéis el cuchillo por ahí. Y vais de abajo hasta arriba, hasta la zona del bigotito. ¿Veis el bigotito ahí, no? Y ahí, pa, separáis. Muy bien, ya tenéis la mitad de la cococha separada. Y ahora lo mismo por la parte de abajo, ¿vale? Es como una forma de V. Pues lo mismo. Ahí hacéis el corte, pero en forma de V. Tires ahí hasta abajo. Ta, 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 ta. Y lo mismo por el otro lado. Facilísimo. Quitar una cococha es facilísimo. Os estaréis preguntando, ya, ¿y qué hago con una? Bueno, ya, pues con una igual no haces nada. Pero bueno, pues la separas, la congelas, la guardas. Si consumes bacalao habitualmente, pues al cabo de un tiempo, igual tienes unas cuentas para hacerte un platito rico, rico, rico. Que aprovecho para decirles que, oye, tengo que hacer una receta de cocochas. De cocochas, ya me decís qué tal. A ver si la preparo, no la preparo, cómo las preparáis vosotros. Y todo eso. Muy bien, seguimos. Vamos a limpiar la cabecica. Esto es importante porque la podéis utilizar para caldos. Así que vamos a quitarle los ojos. Metéis la puntita de un cuchillo, bien metida, y hacéis como palanca, ¿vale? Ojo sacado. Cogeis la manita, pim. Y lo quitáis. Facilísimo. ¿Vale? Vais a por el siguiente ojo. Cogeis, metéis la puntita del cuchillo y vais a hacer palanca, ¿vale? Sí que es verdad que tenéis que coger bien la cabeza porque el bacalao tiene gelatina y es muy resbaladizo y todo eso. Pues lo cogeis, pero bien. Muy bien, es facilísimo. Facilísimo. Vale, y el siguiente paso sería quitarle los dientes al bacalao. Ya te digo, necesitaréis un cuchillo bastante potente porque la cabeza es muy, muy dura, ¿vale? El bacalao, ojo cuidado, ojo cuidado. Ya tenéis la cabeza bien limpita. Ahora, a mí me gusta partirla, en plan, con la mano, con mucha fuerza, le dais así la media vuelta, y así valdría. O si no, con un cuchillo, pues le metéis un corte por la mitad. Estaría lista para el caldo. Aquí viene un paso importantísimo y es el trek, ¿vale? Limpiar la zona de corte. ¿Por qué? Porque, como he dicho, el bacalao tiene mucha gelatina. Entonces, ahora vamos a cortar los filetes, que es lo más complicado. Y claro, necesitáis estabilidad, que no resbale y todo eso. Cortáis la colita, ¿vale? La quitáis. Ya tenemos las aletas quitadas. Ya tenemos todo limpio, como os estoy mostrando. Y os voy a enseñar por dónde cortarlo. Este es un paso complicado, ¿vale? Entonces, requiere muchísima atención. Prefiero que os fijéis bien, que miréis bien el vídeo, antes que me escuchéis. Porque, para lo que voy a decir, os haremos el cuchillo. Y tiraremos hacia abajo, por donde estéis viendo. Llegaréis hasta la espina central e igualaréis, ¿vale? Toda la espina de un lado a otro. Y tiráis hacia arriba. Pero rodeando un poquito, como habéis visto, con el dedo, ¿vale? Porque la espina del bacalao tiene como una forma de V o de Y, ¿vale? Entonces, no es recta como la de una lubina o una dorada, ¿vale? Fácil, tenéis que mirar, más que escuchar. Voy a empezar, ¿vale? Venga, tiráis hacia abajo. Te quita, te quita, te quita. Hasta llegar a la espina central. La clave de empezar a cortar pescado es tener confianza en ti mismo, ¿vale? Si tienes algún error, como este, por ejemplo, que estáis viendo. Lo reculas al momento y lo solucionas, ¿vale? No sigas cortando, porque si no, ya la has liado, ¿vale? Y todo es eso, pues confianza en sí mismo y todas estas cositas, ¿vale? Y al final, pues saldrá bien. Muy bien, ahí ya tenemos identificada la espina central, tapiocares. Ahora será fácil, porque es ir tirando y tirando hasta abajo del todo. Y ya tienes medio pescado hecho. Luego coges el cuchillo y ya tiras hacia arriba, ¿vale? Fijaros bien, mira, yo con la puntita voy tirando. Y ya tengo medio bacalao hecho. Importante que sepáis que eso, que el bacalao es de carne blanca, ¿vale? Que tiene mucho omega 3 y, bueno, y que puedes hacerlo con una variedad de platos que alucinas. Hay un millón de recetas para hacer con el bacalao. Bueno, ya tenemos la mitad del bacalao hecho. Tiramos hacia arriba. Como estáis viendo, no estoy tirando en línea recta. Estoy como rodeando, ¿vale? La espina se ve. Cuando tú tienes enfrente tuya la espina, ves que la forma que tiene, ¿vale? Entonces, es seguirla y poco a poco. Mira, mira, es que aquí, como vais a ver, lo voy a hacer 30 veces. No corto, no corto y voy como acariciando el pescado. Poco a poco voy tirando hacia abajo, ¿vale? Se despega la carne de la espina. No hay que cortarla. El truco está aquí también, ¿eh? ¿Vale? Ir poco a poco, ir acariciando, no cortar y se va separando la carne sola. Y ya tenéis el bacalao, pues por ejemplo así, abierto para el horno. Con la espina a un lado. ¿Vale? Si lo quisierais así, ya lo tendríais hecho. Pero vamos a ir más allá y lo vamos a separar, ¿vale? Vamos a separarlo en lomos, vamos a quitar la espina, le vamos a quitar todo. Lo vamos a dejar increíble. Muy bien, pues tiréis así y lo separáis. Parece fácil, ¿eh? Pero no lo es. No es nada fácil. Siempre digo que... ¡Ay, mira qué fácil! Esto tiene su cosita al bacalao. Es complicado. Venga, ya tenemos el lomo. Vamos a limpiarlo un poco más, ¿vale? Ahora, mira, si queréis saber, si lo habéis dejado fenomenal, pues mira. Cogéis un cuchillo, unas tijeras o lo que sea y raspáis al ras de la espina. Y si suena calucinas, cra, 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 es que está fenomenal. Mira, esto que voy a hacer ahora, ¿vale? Es perfeccionarlo y es quitarle pues todos los restitos que suelen quedar por ahí. ¿Vale? Para dejarlo... A mí me gusta dejarlo que cuando me lo como no haya nada de nada de nada, ¿vale? Esto es una cosa mía personal. Supongo que a los demás pensaréis igual que yo. Y le voy a quitar esto. Esto no os recomiendo que lo hagáis. ¿Por qué? Porque es súper complicado en el bacalao. Tiene espinas intermedias por ahí. Y te llevas más carne de la cuenta, por decirlo así. No compensa tanto. Una vez que lo cocinas, sale solo, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, es por estética. Yo quería hacerlo ya desde ya, dejarlo limpio entero y lo estoy haciendo. Pero no os recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Ya os digo, sale solo cuando lo cocineis. Y bueno, a mí el bacalao es una cosa que me apasiona. Tanto por su sabor y la cantidad y variedad de recetas que hay, como por su historia. O sea, es que ya los vikingos comían bacalao y, bueno, pues lo salaban para que le aguantase durante todos esos viajes que hacían ahí, que duraban meses y todo eso. O sea, es que es espectacular. Si os ponéis a miraros en YouTube historias del bacalao, la historia fliparíais. Mirad, ahí estamos quitando las espinas intermedias, ¿vale? Que se ven desde aquí, desde la pantalla, que recorren todo el lomo de lado a lado. Pues las quitáis con una pinzita que tengáis por casa y ya está. Nos disponemos a quitar la espina central, ¿vale? Entonces, ahí, lo mismo, como estáis viendo, hacéis así, al ras, con la presión de la mano izquierda, ¿vale? Porque así escucharéis la espina y os dejaréis la menos carne posible. Y tiréis hasta el fondo, hasta que choque el cuchillo, ¿vale? Como vais a ver, ahí va. Y ahí arrastráis, arrastráis hacia abajo, hacia abajo. ¿Por qué? Porque es como decía antes, ¿vale? La carne se separa sola y no hay que cortar. Fenomenal tapiocares. Esto está casi hecho. Ya os digo, parece sencillo, pero tiene más complejidad de la que parece, ¿vale? Vais así, vais así. No tengáis miedo, ¿eh? ¿Vale? No se va a romper. No se va a romper. Y ahí ya cortáis. Y vais separando. Y ahí tendríais los dos lomos hechos, ¿vale? Eso sería todo. Ahora un poquito aquí el vídeo para deciros, ¿vale? Si no entendéis bien las cosas, ponedme en los comentarios, paráis el vídeo, tiréis para atrás. Es más importante lo que os muestro en las imágenes, lo he dicho ya por tercera vez en el vídeo, que lo que digo yo con las palabras. Porque al final las palabras os estoy yo diciendo cosas que pienso yo en mi cabeza, me entiendo yo. Bueno, entonces. Las imágenes son iguales para todos, pero las palabras no. ¿Vale? Muy bien, tápiques, tenemos los dos filetes hechos y la espina. Esto sirve para caldo, ¿vale? En la zona de la espina dorsal se queda un poquito de carne y viene bien para el caldo. Lo puedes guardar junto con la cabecica. ¡Muy bien! ¡Olé, olé, olé, olé! Esto va pillando color. ¡Yupi! Como hemos dicho que sirve el bacalao para un millón de recetas, lo que vamos a hacer es quitarle la piel a un lomo y al otro no. ¿Pues por qué? Pues porque con un lomo podemos desmigarlo, pues para hacer a Juan Riro, por ejemplo. A ese le quitamos la piel y pues nosotros que vamos a hacer a la plancha le dejamos la piel, ¿vale? Como método de protección. Vale, para quitar la piel, si tenéis alguna duda, tengo vídeos o tengo time shorts de 15 segundos, por si no queréis perder mucho tiempo, en el canal de cómo hacerlo, ¿vale? Entonces tiráis para atrás, vais al canal y veis un short. Cómo quitar la piel de un pescado, Dr. Tapioca. Y te sale. De todas formas es facilísimo, ¿vale? Cogeréis el cuchillo, cogeréis un poquito de piel para poder agarrar con la mano izquierda, con la mano derecha el cuchillo tiras hacia adelante y sale súper fácil. Al igual que os he dicho que cortar un pescado es complicado, quitar la piel es facilísimo, ¿vale? Os recomiendo que veáis a mi canal y miréis los vídeos. Vais a aprender súper fácil. Para finalizar el vídeo, pues vamos a coger el cuchillo y vamos a partirlo en porciones. Lo que soléis comer en casa habitualmente, oye, mira, aquí, pum, pues cortas aquí, ¿vale? Y con eso, pues mira, esto lo voy a hacer al horno. Coges la otra y dices, venga, pues esto por aquí. Esto lo voy a hacer a la plancha. Pues venga, ¿vale? Y vais separando en porciones que vosotros creáis convenientes. Esto, pues, es un poco subjetivo. Cortáis todos los trocitos. Yo, en este caso, he cortado cuatro de un lomo y voy a cortar cuatro del siguiente. Y nada, los voy a empaquetar. Tengo también vídeos eso empaquetando, pues para que cuando lo guardas en el congelador, al final muchas veces se queman las cosas. Lo guardas ahí un mes, se ha quedado como con aire y tal, y se pierde. Entonces, cuando tú congelas un producto, pierde muchísima calidad. Recomiendo hacer lo que os voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? Muy bien, ya tendríamos todos los lomos cortaditos más o menos en tamaños parecidos. Mirad qué pinta espectacular. O sea, lo hemos dejado sin piel, lo hemos dejado sin ninguna espina. Tenéis ocho lomos como este, que en el supermercado, ocho lomos como estos, ya procesados en una bandeja, no sé ni cuánto te pueden valer. Entonces, os recomiendo siempre que compréis el pescado entero, porque vais a ahorrar dinero. Bastante dinero. Normalmente tengo el cálculo hecho, ¿eh? Si compréis el pescado entero, ganáis el doble, ¿vale? Entonces, si compras una bandeja que te cuesta diez euros y tienes tres lomitos, si tú compréis el pescado entero, conseguirías seis lomitos, el doble. Muy bien, cogeis papel transparente, ¿vale? De toda la vida, el que tenéis ahí en la cocina para los bocatas y todas estas cositas, para la fruta y todo eso. Es importante que esté prieto, ¿vale? Que quede lo más ajustadito posible, que no haya aire dentro, porque cuanto mejor guarda este, pues más se va a conservar, ¿vale? Lo guardáis en los paquetes que creáis convenientes, la cantidad, pues, de uno en uno, de dos en dos, lo que creáis. Y esto va al congelador, ¿vale? Y os va a aguantar mucho mejor. Con esto habríamos finalizado el vídeo, ¿vale? Entonces aprovecho para deciros que, bueno, pues esto me ha costado mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero. Os pido que os suscribáis si podéis, me ayudáis un montón, le deis un pedazo de like, compartís el vídeo, veis los demás vídeos si queréis aprender, pasar un buen rato y todo eso. Y bueno, eso, pues tengo más redes sociales, Instagram, TikTok, todas esas cositas, ¿vale? Muchas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias por vuestros ánimos y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!